Báilalo, báilalo, báilalo Coach Cristo José Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Juego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Fiel de metal, ya no me haces falta No voy a esperar un día más No quiero ver, ven, ven, ven y bailalo Quieres tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies esto Muy, muy harta Todas mis detalles, mis carizcas y mi cuerpo no tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo con locura Pero quiero decirte que se acabó Si soy yo Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Juego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Fiel de metal, ya no me haces falta Me voy a ir sin despedir Es hora de acabar con esta tortura Juego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Fiel de metal, ya no me haces falta 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 Fiel de metal, ya no me haces falta